¿Qué? Abro los ojos para verlas a las dos sonriéndose entre sí mientras intercambian pulgares arriba se entusiasmadamente. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras inválidas aventuras el día de hoy. Lili, ¿qué estabas haciendo tú ahí abajo? ¿Será que? No te detengas, Lili, sigue con lo que hacías. Bueno, recordemos que la última vez se quedó Lili, pues nos dimos un topetazo ambos porque ella se despertó y estaba muy cerca de mi rostro y nos sorprendió, creo, algo así. Así que nada, continuemos donde nos quedamos y yo dije ay, 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 ay. Lentamente frotó mi frente con una mano apoyándome con la otra. Lili yacen a metro y medio más allá haciendo exactamente lo mismo, su rostro obviamente adolorido. Pobrecilla, ¿y es que qué culpa tiene Lili si ella no ve nada? No sabría qué tan cerca está de nosotros. Lo siento, tu rostro estaba algo cerca y actúa en reflejo. ¿Estás bien? Bueno, lo normal sería echarse para atrás, pero el tipo le va al peligro, así que ya sabemos por qué le dio un cabezazo. ¿Mi cabeza? Parece que, de hecho, no está bien. Ahora que lo pienso, dudo que sea solamente el impacto lo que le está causando a su cabeza tanto dolor. ¿Y si le regresamos la vista con ese golpe? ¿Resaca? ¿Le viste una buena cantidad de anoche? Ella siente en silencio confirmándolo mientras yo me levanto. Oh, vaya, es que esto es... ¡Ping! Es que mira esta imagen. La voy a usar en mi mente de diversas formas inimaginables, ¿sabes? Continuemos. Le ofrezco una mano y la ayudo a ponerse de pie, mirando detrás de ella. Veo que Hannah aún sigue profundamente dormida. Un asusto, bebí la misma cantidad que tú. Bueno, también influye el hecho de cuánto hidratado haya estado tu cuerpo o cuánto hayas comido antes de, porque ya sabes, la cantidad de alcohol que pueda estar en tu cuerpo proporcionalmente a lo que has ingerido varía según lo que dije antes. Por si no lo sabes, ahora sabes. Eso es distinto a lo que yo recuerdo, y de todas formas las chicas tienen menos tolerancia que los hombres, y también el factor que dije antes. Eso no ayuda. Bien, te traigo un vaso de agua, solo ten cuidado de no tropezar con Hanako. Froto mis ojos para sacarme el sueño, al menos en parte, mientras camino hacia el otro lado del cuarto. Cuidar a alguien con resaca no es como me gustaría pasar una mañana, y menos cuando es ciega. Solo tomo unos cuantos segundos llenar el vaso, el agua clara reflejando el rayo de luz que logra filtrarse por las delgadas cortinas. Parece que Lili se ha sentado al costado de la cama, camino hacia ella mientras me cuido de pasar sobre la serena y durmiente Hanako, y coloco el vaso entre sus manos extendidas. Gracias. No hay problema. Tomo asiento junto a ella, la blanca cama siendo sorprendentemente elástica. Ella bebe lenta y metódicamente. Paso un largo silencio en el que solo se escucha la suave respiración de Hanako. Con un grado de culpa miro el rostro de Lili e intento leer su expresión. Tiene el sueño fruncido y parece que está sumida en sus pensamientos. Por un momento dudo, pero eventualmente coloco una mano en su hombro en un intento de tranquilizarla. Algo sexual. Aunque no esperaba que se estermeciera tan notoriamente con eso. Lo siento, no era mi intención. Lili rápidamente niega con la cabeza de una forma un tanto más violenta del usual para ella. Ella respira profundamente para calmarse antes de dejar caer su cabeza. Oh… Me imagino que me veo terrible ahora mismo. Me muevo para protestar, pero rápidamente me doy cuenta que sería inútil hacerlo. Dicho eso, quiero que ella se exprese más. ¡Bravo, Gizao! Moviéndote pa' que te vea. ¿Cómo demonios no das clases en Harvard? Si quieres hablar de algo, estoy aquí. Lili resopla con autocrítica, como burlándose de sus propias emociones. Solo que ahora mismo están pasando muchas cosas. Lo siento por estar tan extraña últimamente, especialmente cuando estábamos en la ciudad. Incluso ahora estoy un poco confundida con respecto a todo. Créeme, sé cómo se siente. Ella sonríe melancólicamente, descansando una mejilla en el dorso de sus dedos. Somos una pareja de jóvenes necios destrozados, ¿no es así? ¡No te sientas mal, Lili! ¡En este colegio todo el mundo está roto! Vamos, no digas eso. Cuando llegue a la graduación, ya volveremos al mundo real. El mundo real. A veces me sorprendo a mí mismo por la forma en la que pienso las cosas. Supongo que la sensación aislada y extraña de Yamako en el pueblo y circundante, comparada al mundo exterior, aún no se ha vuelto natural. Quizás nunca lo haga. Es extraño en retrospectiva. Estar aislado de la sociedad de esta forma no se siente tan mal como probablemente debería. Con una sonrisa irónica en su rostro, Lili parece compartir la misma sensación de diversión por la idea. Aunque eventualmente su sonrisa desaparece. Me iré a Escocia por una semana o dos pronto. ¿Me vas a dejar, Lili? ¡Después que caí en tu ruta! ¡No puedes hacerme esto! ¡Mis sentimientos! ¿Qué hay de mis sentimientos? ¿Es por eso que tuvimos que cambiar las fechas de las fiestas de cumpleaños de Hanako? Ella siente afirmativamente. Pero verás a tu familia de nuevo, por lo menos. ¿No estás emocionada por eso? ¿Está lloviendo? Bueno, continuemos. No he visto a mi familia en seis años. De hecho, nunca las he visto. Sí, ya te entendí. Ya ni siquiera sé cómo actuar cuando estoy con ellos. Espera, ¿qué? Mi boca queda abierta mientras intento procesar lo que dijo. Si tiene 18 años, ¿eso significa que nada más tenía 12 años cuando ellos se fueron? Podría haber visto muy poco a mis padres, ya que ambos trabajaron muchas horas. Pero eso es... Me siento completamente inútil mientras intento encontrar alguna manera de responderle. La canción es brutal. Y en este momento, te juro que se ha puesto a llover. A ver, vamos un rato afuera. No sé si se escuche, pero... Escuchas eso, se ha puesto a llover. Es que el ambiente no puede ser más perfecto. Por favor, es que voy a poner a llorar en un momento, ¿eh? Eso es, pero... ¿Por qué? Porque se fueron. ¿Por qué nos están invitando a Akira y a mí de vuelta? Ambas, supongo. El negocio de mi padre tiene su oficina central en Escocia y se abrió un puesto ejecutivo para él allá. Al final, tuvo que mudarse permanentemente. Mi madre lo acompañó, pero Akira y yo permanecimos en Japón por el bien del trabajo de Akira en su sucursal japonesa de la compañía de mi padre y de mi educación. Con respecto al último, una de mis días está gravemente enferma. Oh, lo... lamento. No lo hagas. La verdad es que se siente extraño. Estamos siendo llamadas allá por ella y, sin embargo, apenas nos hemos visto antes. Ni siquiera puedo recordar cómo suena su voz. Igualmente extrañas la falta total de antipatía que siente hacia su familia por hacer tal cosa. No puedo evitar sentirme un tanto movido. Dicho eso, su expresión melancólica simplemente está escondiendo sus emociones. Verlas y es deprimente. ¡Y ha empezado yo a ver más fuerte! Subiendo lo que tengo que hacer, me levanto de la cama. Lily nota los movimientos de la cama, su cabeza levantándose y su mano extendiéndose hacia el lado para sentir el lugar donde me sentaba. ¿Hisao? Camino hacia mi mochila, que aún está apoyada contra la pared, desabrochando la lengüeta frontal y sacando la bolsa opaca de adentro. Tomo la pequeña y sencilla caja con mis manos. ¡Oh, la caja musical! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡No lo hagas! ¡Hisao! Extiende tus manos. Ella por un momento parece sorprendida, pero eventualmente acepta. No, me divierte su expresión de curiosidad cuando coloco la caja musical en sus palmas abiertas, su típica forma delicada de manejarla, haciéndola parecer como si fuera lo bastante frágil para romperse si se respirara sobre ella. Ella la pone frente a su cara sin decir nada, sus dedos delgados palpitando sus contornos y patrones. Eventualmente sus dedos encuentran la línea ahuecada entre la tapa y el cuerpo de la caja y su pulgar abre la tapa sin hacer esfuerzo. En serio, me está matando este momento, ¿eh? Es que es casi mágico que esté lloviendo en este momento. Me siento en la cama a su lado, observando su rostro atentamente en silencio. Ella está sentada completamente en silencio mientras escucha la pequeñísima melodía metálica, su boca apenas abierta. ¡Ey! ¡No! Yo quería seguir escuchando. Pasó un largo tiempo antes de que vuelva a cerrar la tapa con un pequeño chasquido, bajando el telón de la interpretación en miniaturas sonando en sus manos. La sonrisa en su rostro, amable y melancólica. Señala que tomé la decisión correcta. Piénsalo como un regalo de despedida por tu viaje a Escocia. ¡Lo haré! Del suelo frente a nosotros se oyen movimientos inquietos, el sonido viendo despertado a Hanako. ¡Hola, Hanako! Ella sale con aspecto aturdido de las mantas que tendía encima de ella, limpiándose los ojos para destaparse. Veo que por fin te despiertas. ¿Ah? ¿Qué? Hanako mira la habitación con sus ojos solamente medio abiertos, su mente muy distante de estar tan despierta como su cuerpo. Su aturdimiento nos hace reírnos entre dientes. Mientras Lily se levanta de la cama para atender a Hanako, doy una última mirada al cuarto. Creo que ya debo marcharme. Entonces, surgirán preguntas si me ven salir de los dormitorios de chicas por la mañana. Adiós, Gisao. Adiós. Me levanto y camino hacia la puerta, tomando mi mochila un poco más ligera en el camino. Sin embargo, después de salir del cuarto y entrar al pasillo, oigo los pasos de Lily detrás de mí. ¿Qué pasó? Oh, vaya. Dime que este es un momento súper mágico. Sin decir nada, ella se me acerca a largos pasos. Me congelo al sentir su mano deslizarse hasta mi mejilla, como si cada nervio recibiera la sensación de sus dedos y sus palmas sobre ellos. Inmediatamente, después su rostro lentamente se acerca al mío. Un toque momentáneo de sus labios rozando mi otra mejilla. ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡Perdón! Por un momento todo parece detenerse. Llevo distraídamente mis dedos hacia mi mejilla, como para intentar recapturar aquella sensación efímera. Lily... Esa es mi gracias. Enjizao. Bueno, de ahora en adelante te llego más regalos para que me agradezcas más, eh. ¿Gracias? Por tu regalo, que tengas un buen día en la escuela. ¡Oh, fuck! Este momento es mágico. Y con eso desaparece tras la puerta y se cierra lentamente. Las voces amortiguadas de ella y Hanako a uno audible, justo como anoche. ¡Oh! Creo que será difícil no tener un buen día después de eso. ¡Oh, vaya! Me encanta la melodía de todo el juego, eh. Me alejo con cierto brinco en mis pasos. Creo que hubo algunas personas que me miraron de reojo al salir del edificio de los dormitorios de chicas. Pero encuentro difícil preocuparme por eso. ¡Fuff! ¡Wow! ¡Katawashuyo! ¡Fuck! ¡Uff! Y bueno, sigue lloviendo. ¡Fuck! Y bueno, ahí tenemos a Misha. Mi garganta no la extraña para nada. ¡Hichan! ¡Vete! ¡Hichan! ¡Déjame solo! ¡Vamos, Hichan! ¡Déjame solo! ¡Déjame dormir! Después de dos noches de no haber podido dormir en absoluto, lo último que quiero es ser despertado cuando al fin lo logro hacer. Puede que sea el último periodo de clases y que use un libro de texto como almohada, pero en este punto acepto cualquier tipo de sueño que haya. ¡Mira, Hichan! ¡Hasta Hichan quiere que te levantes! ¡Que me grita entonces! ¡No me importa lo que quieras, Shizune! ¡Déjame solo! ¡Cielos, Hichan! ¡Simplemente tendré que despertarte! ¡Espera! ¡Misha! ¿Vas a...? ¡Té! ¡Esto es malo! ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡No tienes que... ¿Qué? Puedo sentir mi rostro adoptando un fuerte rubor a escarlata. Los estudiantes aún en clase están sentados completamente derechos y mirando al necio gritón que está durmiendo hace solo algunos momentos. ¡Maldición! Dejo caer mi cabeza directamente sobre la mesa con un notorio golpe. ¡Wajajajaja! ¡Cállate, Misha! ¡Cállate de una vez! La risa descontrolada típica de Misha resuena por el salón. Cuando giro mis afligidos ojos hacia Shisune anteojuda a su lado, ella ajusta sus lentes tratando desesperadamente de mantener una expresión de desaprobación seria. Estrechando mis ojos puedo ver la sonrisa mal oculta que se dibuja por su rostro. ¿Y tú también Shisune? Shisune mira hacia otro lado rápidamente mientras cruza sus brazos con firmeza apenas al límite de mantener su control. ¡Wajajajaja! ¡Cállate! La risa de Misha se duplica el volumen cuando mira a Shisune. Lo único que puedo hacer es arrastrar mi mano sobre mi rostro resignándome. ¡Ustedes dos! ¿Quién era el que dormía en clase, Hichan? Sí, sí, era yo. La pobre Hichan tenía un ataque intentando despertarte, ¿verdad? Bueno, haber gritado más fuerte que no la oí. Vuelvo mis ojos hacia la intratable Shisune, quien con un solo resoplido de confirmación vuelve a partir la mirada con brazos cruzados. ¿Por qué Shisune intentaba despertarme? Shisune quiere darte las guías que el maestro sustituto nos pasó mientras Hichan estaba dormido. ¿Guías? ¡Oh! De pronto encuentro dos hojas de papel arrojada frente a mi rostro. Siguiendo la mano que la sostiene, veo la figura aún enfadada mirándome frunciendo el seño de forma marcada. Supongo que de verdad soy yo el que está mal aquí. Lo siento por eso. No funciona, su rostro irritado aún persiste junto a mis manos y agacho bruscamente mi cabeza como señal de disculpas. ¡Lo siento mucho, mucho! Ella resopla y simplemente deja caer los papeles sobre el banco. ¡Maldición! No. Miro sobre mis manos para ver a Shisune y a Misha haciéndome señas frenéticamente entre ellas. Una expresión de frustración en el rostro de Shisune y sus puntitos suspensivos. Parece menos un diálogo y más un ataque interrumpido por miradas laterales hacia mí. Decir que es inquietante es quedarse corto. Eh... Las dos de pronto dejan de hacer señas y me miran al mismo tiempo. Ambas con exactamente la misma expresión de desaprobación. En un único movimiento fluido, las manos de Misha de pronto se extienden muy por sobre mí y bajan disparadas. ¡Oh, rayos! Antes de poder siquiera esperar reaccionar mi cabeza queda rebotando con una caja sorpresa. ¡Esto es agresión, eh! Y bullying. Rápidamente pongo mis manos en mi cabeza más por reflejo que por dolor verdadero. ¡Oh! ¿Por qué fue eso? ¿Eh? Abro los ojos para verlas a las dos sonriéndose entre sí mientras intercambian pulgares arriba entusiasmadamente. Shichan dice que ahora te perdona, Shichan. ¿Podrías perdonarme con un poco menos de fuerza la próxima? ¡Wajajajaja! ¡Que te calles, Misha! Las miro sin mostrar expresión en el rostro, Misha y Shisune. Uno. ¿Hisao? Nada. Ah... Puntitos. Oh, Shichan también dice que deberías revisar tu correo de estudiante más a menudo. ¿Ah? Ella saca un sobre amarillo brillante y me lo entrega con una sonrisa exuberante. ¿Y la tecnología pa' qué está? ¡Qué extraño! ¿Quién podría haberme escrito una carta? Aunque ahora no es el momento y definitivamente no es el lugar para enterarme. Desistiendo de la siesta que me fue arrebatada tan cruelmente, froto mi frente y lentamente me levanto, poniendo las hojas y el sobre en mi mochile antes de tirarlas sobre mi hombro. Doy un paso hacia atrás y me muevo para retirarme con una pequeña reverencia. Mientras Misha sostiene sus costados por la risa. Y Shisune responde sintiendo como una despedida cortante. ¡Adiós, locas! ¡Me voy con Lili! ¡Jódanse! Me maltratan. Me uno al flujo de estudiantes saliendo por la puerta abierta y doy una vuelta hacia el pasillo. ¡Hola, Hanako! Para encontrarme cara a cara con Hanako. ¡Wow! ¡Hola, Hanako! ¡Buenas tardes, Hisao! Ambos quedamos en silencio mientras estudiantes parlanchines pasan a nuestro alrededor. Ella se mueve inquieta y constantemente, sus ojos atraídos por su particular mente común calzado. Tomo el caballete de mi nariz con mis dedos mientras pestañeo con fuerza en un intento de hacer que las cosas se vean más claras. Apenas me estoy manteniendo despierto tal como hoy. ¡Hanako! ¿Quieres decir algo? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quería darte esto! ¡Hanako! ¡Por favor! ¡Aquí no! ¡Estamos rodeados de mucha gente! ¿Ah? Ella extiende un pequeño trozo rectangular de papel. Vuelvo a parpadear para poder distinguir el texto a través de mis ojos apenas abierto el led. Lentamente comenzando a distinguir lo que está escrito. ¡Oh, no! ¡Lo escribió Lili! ¿Verdad? Huevo... ¡Ah! Huevo 2, pan 1, cereal integral 1, tomillo 1. No es una torta, claro está, ni un pastel. No, no te subas. No, 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 no. Estoy grabando, perro, que no... Sí, 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 ya, ya. Sí, 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 yo sé que sí. Ya, vete, vete, vete. ¿En qué estábamos? Una lista de compras. Sube la mirada levantando una ceja. Usualmente te compras con Lili, pero no puedo ir ahora. Entonces... Oh, vaya que tierno no puede ser autosuficiente, depende de mí. Me aprovecharé de la situación. ¿Quieres que haga un recado por ti? Está bien si no quieres hacerlo. Solo pensé que quizás... Está entrando en pánico. Suspiro. Otra batalla perdida, aunque esta vez fue una rendición poco peleada. Sonrió cansado y apoya una mano sobre su cabeza para tranquilizarla. Está bien, iba a ir de todas formas. Solo lo de esta lista, ¿verdad? Ella siente y luego hace una reverencia pronunciada dos veces como para dejar perfectamente en clara su gratitud. Oh... Íbamos a reunirnos fuera del portón de la escuela a las seis. Eh, gracias. Iba a ir yo, pero necesito estudiar para el examen de mañana. ¿Examen? Ah, cierto. Ciencia. ¿Cómo te está yendo con eso? Ella se animó solo un poquito. Le estoy dedicando más tiempo que antes. Creo que estaré bien. Oh, buen trabajo entonces. Ella también comienza a sonreír, y mucho más honestamente que yo. Tengo plena confianza en que pueda irme bien sin estudiar extra, pero el hecho de que ella le esté poniendo esfuerzo en lugar de solo leerla en la biblioteca es alentador. Compraré tus cosas y las llevaré a tu dormitorio en la tarde. ¡Nos vemos! Y así, es como el bueno de Gisao consiguió un pase gratis a la habitación de Hanako. ¡Ja! Despidiéndonos con las manos nos separamos. Quería hacer mi tarea antes de encontrarme con Lili. Debería ser capaz de encargarme de ello a tiempo. Pipo, pipo, pam. Oh vaya, este portón no lo veía desde el primer episodio, creo. Luchar contra un problema de matemáticas particularmente complicado me ha traseado un poco en mi encuentro con Lili. Solo un par de minutos, pero suficiente para hacerme caminar cautelizamente en el patio hacia el portón de la escuela. Giro a la derecha y voy hacia el pequeño pueblo ahí abajo dejando unos estudiantes girando hacia otro lado para ir a la estación de autobuses. Pongo mi mano derecha en el bolsillo mientras camino bajo la luz anaranjada del atardecer. Afortunadamente el calor sufocante de verano ha comenzado a disminuir dando un paso a una agradable brisa fresca. Bueno, en este momento en el que estoy grabando estamos verano, así que hace un calor infernal. Esa lluvia desde un momento cayó a pelo. Cuando estiro mis manos sobre mi cabeza una figura familiar toma forma, un bastón en su mano derecha. Efectivamente, era Gregory House. Oh, Lili. Ella se detiene y da la vuelta, girando su cabeza un poco para intentar distinguir de dónde exactamente vino la voz. ¿Imaginan que empiezo a dar vueltas y gritando su nombre para confundir a Lili? Un rayo. ¿Qué tal? Soy yo. Rápidamente le alcanzo, llegando a su costado e igualando su lento paso mientras continuamos caminando. Buenas tardes, grisado. Hola. Oh, alza la mirada al cielo. Qué bonito está este cielo, eh. Un matiz distinto de naranja de color a las nubes, bañando el sendero con su luz. Las largas sombras de los árboles caen cruzando el ancho camino que baja la colina. Entonces, Gisao, ¿qué te trae por aquí? Ufa, creí que se iba a poner el ambiente tenso porque la música se detuvo. Solo iba al pueblo a comprar algunos comestibles. Hanako me mandó. ¿Hanako te mandó? Sí, dijo que necesitaba estudiar para el examen de mañana. Yo iba a venir de todas formas, así que solo compraría sus cosas también. Queda sobreentendido que Lili de verdad necesita algo de ayuda para conseguir la comida, pero es un hecho obvio que ninguno de los dos necesita mencionar. Es bueno saber que está estudiando para ello. Pensé lo mismo cuando me pidió que viniera contigo. Seguimos bajando por la calle, el sonido conocido de su bastión haciendo eco en el aire mientras caminamos. Excepto por el auto ocasional y las hojas susurrando entre las ramas, hay un silencio maravilloso. Gracias a Dios que por fin puedo relajarme por primera vez hoy. Oh vaya, es que he llegado a creer a Lili, ¿sabes? A esta Lili, no a mi Lili. Miro de rojo a Lili. A ese rostro de porcelana suyo nunca parece faltarle ese aire de confianza relajado. Supongo que lo mismo podría decirse también en su personalidad. Mientras camina en silencio su rostro dirigido hacia la calle frente a ella, yo miro hacia adelante y disfruto del aire fresco rasoplando sobre mi cara. Este es probablemente el momento más tranquilo que he tenido desde el giro repentino que mi vida tomó hace poco. Tenerlo mientras camino a comprar comestibles. ¡Qué vida más rara! Siento el papel arrugado rozando contra mi mano en el bolsillo y lo saco para revisar su contenido. Veamos, huevo, pan, cereal, tomillo, lechuga, jamón laminado... Un momento no había tantas cosas en la lista. Eso suena como bastante para llevar junto con lo tuyo. Cierto, ¿cuánto come esta chica de todas formas? Mi mente de pronto cae en cuenta de que sí, de hecho hay una persona junto a mí. Espera, quiero decir... Ella se ríe de todo corazón. Vaya, vaya, Gisao. Sus risitas hacen todas sus palabras, aunque no está poniendo mucho esfuerzo para reprimirla. Bastante directo hoy, ¿no es así? Oh, sí, tienes razón. De todas formas es mucha comida. Suelo ir de compras con Hanako, así que hace lo que compra. Siempre es lo mismo todas las semanas. Eh, ¿cocina bien? Ella se ríe nerviosamente. Usualmente soy yo quien termina cocinando. Solía hacerlo por Akira, así que no hay problema en hacerlo por Hanako también. ¡Y cocina, es perfecta! Puedes cocinar, pero... Un breve tarareo con ritmo divertido emana de mi lado. Me pregunto si el hecho de que ella parezca divertida por mis comentarios tan amenudo es en verdad genuino, así es simplemente por querer hacerme sentir más cómodo al referirme a su ceguera. Hay formas de lidiar con ello. Algunos platos son más difíciles de cocinar que otros por no poder ver lo que estoy haciendo, pero usualmente solo me toma un poco más de tiempo. Vaya, vaya. Es que cocina estando ciega, recién me doy cuenta. Brutal por ella, eh. Los dedos también sirven como herramientas de medida bastante útiles, por ejemplo. Bueno, yo imagino cuántas veces se habrá quemado la pobre para lograr lo que sabe. Tiene sentido, pero tendría que ser bastante cuidadoso de no lastimarse a sí misma. Me pregunto cuántas veces habrá ocurrido eso, dado que parece que ha cocinado solo posiblemente durante años, mientras Akira trabajaba y sus padres no estaban. Con eso, la conversación se acaba. Comparado con los silencios incómodos de Hanako, le parece sinceramente contenta con decir lo que piensa y permanecer callada cuando no hay nada que decir. El camino escurridizo bajo mis pies está bañado por un brillo anaranjado de vez en cuando, una hoja caída crujiendo bajo mis pies mientras caminamos. Suelto un bostezo, mi falta de sueño volviendo a atormentarme. ¿No dormiste mucho anoche? No he podido dormir nada de nada estas últimas dos noches, probablemente insomnio. El rostro de Lily de pronto parece preocupada. Se siente como una derrota personal cada vez que ella se preocupa por mi bienestar, aunque sí es agradable saber que alguien se preocupa. ¿Tienes insomnio? ¿No irás al enfermero por eso? No, no hace falta. Ha pasado antes unas cuantas veces. Mis medicamentos fastidian mi sueño de vez en cuando. Lo lamento. ¡Oh, mi corazón! Vamos, no es tu culpa. Por lo menos no debería tener problemas para dormirme esta noche. Me preocupas a veces. ¡Oh, mis sentimientos! ¿Te preocupo? Extiendo mi brazo y me rasco la nuca. Quiero en parte tratar esto. Oye, Lily. ¿Ah? No quiero sonar raro, pero por favor intenta olvidarte de mi problema cardíaco. Ella parece un tanto confusa. No puedo culparla. Creo que lo que quiero decir es, solo que no me trates diferente por eso. Ella hace una pequeña reverencia con su cabeza, sus blancas mejillas arrojándose casi imperceptiblemente. Es natural preocuparse de quienes te rodean. Bueno, de todas formas es agradable saber que hay alguien así en el mundo. Puede ser algo vergonzoso decirlo, pero es la verdad. Lily da un respiro para recuperar la compostura y logra adaptar una amable sonrisa. Aunque sus mejillas siguen rojas. O la caminata colina abajo se queda. Hasta la tienda transcurre el silencio. ¿Qué queda? ¡Uff! Y nos dice bienvenidas la cajera. Muy bien, gente. Lo dejaremos hasta aquí porque... ¡Buah! Te llegas a enamorar de la tipa, eh. Lo juro. Y no imagino qué hubiese pasado si yo hubiese caído en la ruta de Ring. Pero ese es otro tema. Yo en este momento estoy abocado a 100% a Lily. A esta Lily, no a mi Lily. ¿Qué dijiste? Nada, estoy grabando nada más. Si, a esa Lily. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Esperando descubrir cosas nuevas. Cosas románticas, cursis y muy enternecedoras. Esa lluvia no me la esperé por completo y fue... Cayó a pelo. Así que nada, yo me despido. Silver. Out. Y con el perro ahí colándose en medio de la grabación. Eso no volverá a suceder, creo. El primer día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!